No se ve la presentación. Es muy chica, prefieren que la amplíe. ¿Lo puede ampliar un poquito más, Inge, por favor? Está muy pequeño. Sí, sí, claro. ¿Ahí está bien? Sí, Inge. Bien, este era un ejemplo que lo vimos en el capítulo 3, combinación de factores. Y del libro Leland Tarkin, entonces es el punto 3.5, ejemplo 3.9. Y decía, determine el valor presente total en el periodo 0 al 15% anual. Creo que es este, ¿no? A ver. No sé si es este. No, no es este, perdón. Es uno anterior. No es uno anterior, creo que es uno anterior. A ver, disculpen, es este de más arriba. Sí, no me equivoco, es el punto 3.4, pero veremos si es el punto 3.4. Este es el, sí, el 3.4. Entonces, 3.4. Vamos a repasarlo. Totalmente. Bien, ahora sí, ¿qué tenemos? Y Leo, cuando usted calcula el valor A, no nos olvidemos que el valor A es el valor de una cuota constante que se repite varias veces, igual, y eso se llama razón muchas veces. Algunos ponen como función R, otros como A. Vamos a seguir la del Excel, que es la de A, que incluyen cantidades únicas colocadas aleatoriamente, quiere decir, en cualquier instante, uniforme. Entonces, primero convierta todo en un valor presente o un valor futuro. Esa es la primera regla que hay que cumplir. Luego obtenga el valor de A al multiplicar un P o F por el factor apropiado que sea. Bien, en esta sección la tenemos. Planteada, supongo estimaciones similares. Voy a hacer un cambio de luz. Creo que ahí está mucho mejor. Bien, ahora sí. Supongo estimaciones similares de flujo de efectivo a los proyectos en el ejemplo anterior. Es un ejemplo anterior para una compañía de ingeniería que plantea alquilar sus derechos. Entonces, este es el plan temporal, 22 años. Sin embargo, fíjense, las cuotas A aparecen desde el año 3 hasta el año 22, lo cual nos mueve un poquito la escala temporal. Entonces, en vez de tener un valor presente T, vamos a tener un valor P sub i, P sub prima A al cabo del final del segundo año o principio en esta nueva escala temporal, ¿no? Una nueva escala temporal. Bien. Entonces, dice el valor presente en el año 0, eso es lo primero que pide. El valor futuro en el año 22, eso no es ningún problema. La serie anual a lo largo de los 22 años completos. La serie anual durante los 10 primeros años. Bien, este es un ejemplito, no digamos complejo, pero sí con alguna complicación, ¿no? Repasemos el diagrama en el que los flujos están en un sentido y las salidas están en otro. Se mantiene una tasa de interés del 16% y aquí tenemos un monto de 10.000 en el año 6 en esta escala temporal. Tenemos otra, otros 15.000 en el año 16 y tenemos una en el año 20. Muy bien. Ese es el diagrama. Bien, entonces, lo primero que nos pide es el valor presente en el año 0. El valor presente en el año 0. Para eso, vámonos a esto. ¿Se ve bien el Excel este? ¿Se ve bien? ¿Quieren que amplíe un poquito? Bien, entonces, aquí tenemos las series que han recibido en el Classroom todos y se coloca el año 0 hasta el 22 y se coloca esta serie, que son las series constantes de 20.000 y los valores en la serie inicial, en la serie inicial se colocan los valores en el año 6 y en el año 16 y en el año 20. Bien, lo primero que pide es el valor presente para el año 0. O sea, dice que todo esto pongamos en el año 0. Para ello, tenemos que calcular el valor de las series con la función valor actualizado tal que tenemos A, o es la razón. Aquí tenemos la fórmula y dice el valor actualizado es igual al interés. El interés está en la celda K-12. K-12 la voy a resaltar. Eso no cambia. Y fíjense ustedes, el número de periodos está igual a 20 porque esa serie empieza a partir del tercer año. Entonces, en vez de 22, hay dos años que se come. Entonces, tiene dos años que se come. Fíjense, 20. Y el pago. El pago es el valor de A, que es igual a 20.000. El resultado es 112.000. Este es un siglo negativo aplicado a los 20.000, ¿no? Y aplicado a los 20 años que tenemos. Pero eso sería como el valor solamente de la razón. Luego tenemos que llevar este valor de 10.000. Este valor de 10.000 tenemos que llevar A al valor al año 0. y son los 10 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, fíjense en la fórmula. El interés es K-12, lo mismo, K-12, el 16%. El número de periodos es 2, 2, 2, 2. Ah, antes, 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 me estoy confundiendo. Lo que estamos haciendo es llevar este valor que hemos determinado en la anterior fórmula. Este valor que hemos llevado. Esto se ha movido. Voy a moverlo. Esto. Esto se ha movido. Bueno, esto lo llevamos porque estábamos en el punto P sub A. Lo vamos a llevar dos periodos hacia atrás para actualizar el valor obtenido acá. Esto es 118.000. Lo vamos a llevar hacia atrás. Me estoy adelantando. Entonces, esto lo hacemos en esta formulita. El valor del interés. K-23 son dos periodos. Los periodos 1 y 2 y de qué valor del valor de estos 118.000, etcétera, que hemos obtenido en la anterior fórmula. Entonces, el primer valor actualizado ya en el punto 0, en el punto 0 serían los 88.000. Luego, tendríamos que llevar también este valor de los 10.000 con seis periodos hasta este punto. Entonces, esto se toma acá. El valor, los 12%, seis periodos y el valor de entrada es el valor final, el valor final que son los 10.000 y nos va a obtener el valor inicial que son estos 4.000. De la misma manera, estos 20.000 que, perdón, 15.000 los vamos a llevar hasta aquí, hasta aquí atrás con 16 años, ¿no? Entonces sería el ese, no sé si ese es el valor K24 y J24, no, ese es el anterior. Este valor que son los 15.000 por los 16 periodos. No, teniendo en cuenta que estos 15.000 está aquí, está en este punto hay que llevarlo hasta aquí atrás y el valor presente de esas tres, de esos tres valores es la suma de estos tres, el valor de la razón actualizada al año cero, el valor de los 10.000 actualizado al año cero, aquí tienen el número de años 2, 6 y 16. De tal manera que es ese valor aquí, es solamente a ver si me estaba coincidiendo con el valor de la fotocopia del PDF. bien, ahora nos piden que encontremos el valor futuro al año 22, el valor futuro en el año 22. El valor futuro para el año 22 es la suma también de tres valores, en este caso tenemos que llevar esas razones, esos 20.000, esos 20.000 al año 22, desde, desde el año 2, entonces son 20, 20 periodos, lo primero entonces, ponemos el interés es el mismo, 16, 0, 16, el número de periodos es 20, no, está sacado también, está sacado también de acá, 20, y la cifra está sacada de acá, 20. Luego, también tenemos que llevar el segundo valor, o el primer valor, estos 10.000 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera, el segundo valor por 16 veces, el valor de 10.000, para eso utilizamos la fórmula, la tasa la misma, el número de periodos está sacada de esta, de esto, de esto que está aquí, estos 16, y el valor actualizado es, son los 10.000, 10.000, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6.000, aquí tengo un error, listo, ya, entonces, estos 10.000 está un poquito, está un poquito al orden, estos 16.000 es por 16, y estos 15.000 es por 6, estos 15.000 es por 6, porque es, perdón, el valor, voy a ocultar esto para que no nos confunda, ocultar, lo estoy explicando sobre el otro valor, control Z, entonces obtenemos los 2.451. Ahora, la serie anual de los 22 años completos, bueno, eso es fácil porque utilizamos el valor presente que hemos calculado acá, los 93.000 de todas las series, y utilizando la forma, fórmula de pago, fíjense pago, empleamos la forma de pago, la tasa, los 16%, el número de periodos sería como un pago equivalente para 22, y el valor actualizado lo tenemos calculado en el primer valor, que es 2.451, 2.400, no haga mucho caso en los signos porque he mezclado un poquito, entonces estaría resuelto, ¿no? También Ya, entonces Este es el valor de los 93.000 para los 22 años. La serie anual durante los 10 años. Esta serie anual, voy a borrar esto, porque nos está confundiendo, voy a borrar esto, que nos está confundiendo. Perdón, voy a cambiar de archivo, este está mal. No guardar, voy a cambiar de archivo, me voy al Excel un ratito. No guardar, voy a cambiar de archivo, este no lo tenemos, dice, pero lo tengo aquí, espérenme un segundito. Veamos el que les he enviado a ustedes. Lo voy a bajar, lo voy a ampliar. No sé por qué ha desaparecido. No sé por qué ha desaparecido. Entonces, abrir una ventana nueva, voy a tratar de abrir una ventana nueva. Pero quisiera manejarlo en Excel. Quisiera abrir con... Vamos a ver, con hojas de calco Google. Ya, aquí lo tenemos también. Voy a ampliar. No sé cómo se amplía, no sé qué haces el cálculo Google. La solución. ¿Dónde está la lupita? Quiero ampliar. Es lo que les he enviado, pero lo estoy viendo en hojas Google. Lo quiero incrementar. Aquí está. A ver, aquí. Ahora sí se ve, ¿verdad? Hola. Ingeniero. Y se ve. Sí, se ve, ¿no? El audio también se está escuchando. Sí, se ve y se escucha. Bien, este es el... 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 El archivo... Que debería haber empleado. Y este es el que ustedes tienen. Y este es el que está sin error. Porque el anterior archivo... El anterior archivo tenía, tenía, contenía un error. Entonces voy a explicar, si me dan un minutito, desde 3, 4 y 5. Y vemos aquí que los valores están coincidiendo con la extracción, digamos, de foto de él. De la extracción de foto de... Que se ha ampliado. Bien. Deme un minutito. Voy a... Apagar la caldera. Lo que se le queme. 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 Gracias. Gracias. Esta función pago, que tenemos el interés, el interés es el 16%, fijo y constante, el periodo son los 22 años, una sola serie, y el valor I-31, que es el valor futuro. El valor futuro, porque no hemos utilizado el valor presente. En este caso también se podría haber utilizado el valor presente. Voy a guardar ese gato que está molestando. Gracias. 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 tenemos M18 buscamos M18 es obviamente el interés el interés el interés el 16% que es igual que este y ¿qué más? 10 años aquí se le ha colocado en forma numérica y y 26 es el primer valor del valor del valor presente que teníamos en el año 0 podemos utilizar el valor presente y esta otra fórmula la serie anal durante los 12 últimos años es igual que antes la función pago el interés 12 periodos y estamos utilizando y 31 y 31 que es el valor futuro ¿por qué? porque de los últimos 10 años fíjense estos últimos 10 años no incluye el valor presente incluye en todo pero el valor futuro incluiría solamente los de los últimos 10 años por lo tanto es más fácil bien esta hoja Excel que tienen ustedes acá está en plena concordancia tiene los valores con nuestra explicación de la sección de la página 104 y los problemas de esta función BNP que yo estaba usando otra bien no vamos a ver ejemplos no les voy a tomar están planteados no les voy a tomar en el examen ni gradiente aritmético ni gradiente geométrico y no porque sea difícil sino para para facilitar un poquito el el tema no voy a solamente voy a ver este 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 ejemplo establezca las relaciones de ingeniería económica para concluir la serie anual equivalente de 1 a 7 para un flujo de efectivo fíjense este es un gradiente que hay 50 70 90 y la cantidad base de la serie anual es 50 para los 7 años encuentra el valor presente dice no entonces se utiliza esta fórmula que la encuentran también en Excel la fórmula base y se utiliza el gradiente que es otra forma de plantear esta es 50 50 50 50 50 y el gradiente vendría a ser no voy a darles ejercicios de gradiente no es utilizado en el comercio y si quieren estudiarlo pues tienen las referencias bien no sé si estoy este también es con gradiente vamos a ver este ejemplo pero antes de ver el ejemplo 3 9 vamos a continuar viendo los ejemplos que desarrollaron con el ayudante entonces me voy a Excel no tengo ninguna no tengo ninguna hoja de Excel abriremos que llamaba que llamaba el ayudante le ha llamado apoyo creo no lo tenemos aquí abriremos examinar está en está y se llama económica civil apoyo ingeniería económica me parece qué es esto no no es esto tampoco abrir problemas resueltos en la aplicación pronóstica Excel examinar a ver programa resueltos ejercicios no 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 esto tampoco estoy con el con el dúo no estoy ahora ahora sí en este está problema resueltos aprendí económica bacato ejercicios no recuerdo cómo ustedes se acuerdan quién se llamaba el que pasó el ejercicio es que creo que no era en Excel creo que era en Word Explorador bien creo que ese fue mi error que estoy buscando en Excel y el ayudante lo ha resuelto en Word fecha modificación carta resolución tema que esto es lo más lejano relaciones de equivalencia sí creo que esto se llamaba no estaba ni en Word estaba en PDF por si acaso en PDF entonces ayer nos quedamos en ver algunos ejercicios de repaso que hizo el ayudante y si mal no me acuerdo nos hemos quedado en esta parte estamos de acuerdo no ingeniero sí ingeniero está bien ahí estábamos ahí estábamos no bien dice el ayudante está planteando una fórmula que que es la diferencia entre flujos positivos y flujos negativos y está planteando en esta en esta formulita muy 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 sencilla el ahorro es es depósitos menos retiros y los depósitos en este caso son 10.000 y 10.000 fíjense en el año cero al principio no es lo habitual y 20.000 en el año 2 entonces nos piden encontrar una serie equivalente de 6 1 2 3 4 5 de 4.000 a una tasa del 10% entonces un análisis de 6 periodos y coloca una equivalencia dice que el ahorro va a ser igual a 4.000 este flujo final y lleva todo estos 10.000 los actualiza al 10% elevando al 6 los 20.000 los actualiza llevando al 4 y hay una R una razón que nosotros hemos llamado A por utilizar la nomenclatura de Excel este A o R es lo mismo y utiliza la la fórmula la fórmulita que combina combina es para 4 periodos al 10% también y esta fórmula la para que sea equivalente como está dado son 4 1 2 3 4 la multiplica y la actualiza al año 6 para que sea igual a 4.000 a estos 4.000 esto resuelve y dice no lo resuelve y encuentra que R es 8.000 480 422 esa manera también es posible llevar el análisis al año cero y lo plantea de distinta manera estos 4.000 los actualiza hacia atrás dividiendo y va a ser igual a a los 10.000 que justamente está en el año cero no necesita actualizarlo los 20.000 que necesita ser actualizado con dos años y resta porque hay hay una serie que está en negativo del factor de este factor que empieza en el año 2 y termina en el 5 pero aquí también lo actualiza lo lleva hacia atrás porque esto esto este 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 factor lo lleva hacia atrás para que sea equivalente y sale el mismo resultado como no podía ser de otra manera la respuesta es que tendríamos que utilizar un un valor una tasa de un retorno una serie constante de cuatro valores de ocho mil cuatrocientos veintidós para que sea equivalente un pago de diez mil en el año cero al principio un pago en el año dos y un pago en el año sexto esa es la fórmula bien en este otro problema se debe reunir treinta mil dólares dentro de diez meses importante dos cosas el factor temporal que ustedes definan y la equivalencia entre el interés y la duración de los periodos entonces estos treinta mil están aquí no permite resaltar para tal fin fíjense es meses no entonces hay que tener cuidado para tal fin se pueden depositar durante diez meses mil quinientos dólares uno dos tres no los diez a partir de la terminación del año uno al cinco por ciento mensual de interés fíjense esto es importante se están en condiciones también de realizar dos depósitos extras uno dentro de cuatro meses este y otro que esta naturaleza se desconoce dentro de siete meses de cuánto deberá ser este último depósito para que el total ahorrado sea igual a los treinta mil bien lo que plantea el ayudante es con este diagramita lo voy a achicar un poquitito lo que plantea es estos treinta mil van a ser equivalentes a todo el flujo positivo que exista para que se haga la equivalencia en el periodo número diez para ello estos quince mil los actualiza en diez meses a una tasa de cero punto cinco mensual entonces nos da una cuota constante nos da un valor futuro con esta cuota constante le suma los cinco mil y lo tiene que actualizar proyectar esos cinco mil a seis periodos uno dos tres cuatro cinco y seis y hay un préstamo que es nuestra incógnita que tiene que va a estar en este mes a uno dos tres cuatro uno dos tres perdón tres uno dos tres uno dos tres bueno esto resuelven por calculadora esto lo resuelven multiplica por mil quinientos uno 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 cero cinco lo elevan a la seis multiplican por cinco mil todo esto lo llevan a restar todo esto que lo llevan lo llevan al denominador y resuelven que igual a a este valor bien aquí tenemos un valor presente neto bnp bnp es algo que vamos a utilizar en los siguientes capítulos y el valor neto actualizado valor neto actualizado de una serie de valores es muy utilizado en en proyectos en prefactibilidad etcétera etcétera y viendo este análisis temporal podemos ver que al principio se gasta digamos en la compra de terreno en la compra de maquinaria primera cuota segunda cuota pago de la maquinaria derechos de aduana confrontación de personal etcétera etcétera muchas veces estos dos años los utilizan algunos como menos uno menos dos menos dos menos uno cero etcétera etcétera no es otra forma de plantear y luego fíjense en este tipo de problemas los flujos a partir de dos tres cuatro cinco seis siete ocho etcétera se van volviendo como ingresos esto podría ser poner esto así hacia abajo y estos hacia arriba no entonces los ingresos perdón los ingresos 30 mil dos cuotas y 45 mil cuatro cuotas una de 50 mil se van dando según este diagrama lo que hace el el valor neto el valor el valor presente neto creo que se puede valor presente neto voy a resaltar como rojo el valor presente neto es poner esa esa cifra si nosotros haríamos directo esto sin actualizar sería un error entonces lo que tenemos es todo llevar a un punto de equivalencia financiera para ello todo lo llevamos al año cero por lo tanto ponemos con signo negativo inversión y no permite desresaltar con control z bueno estos 40.000 los actualiza hacia atrás con un interés del 10% estos 30.000 es una razón de 2 utiliza este valor con el exponente de 2 con exponente de 2 y como esto y esto lo lleva a este 1 lo actualiza nuevamente para llevar de 1 a 0 nuevamente lo actualiza y estos 45.000 1 2 3 4 obtiene una fórmula para 4 periodos por los 45.000 y como este valor está actualizado a este punto tiene que actualizar con 3 periodos más 1 2 3 todo para llevarlo acá y por último estos 50.000 los actualiza con 1 2 3 4 5 6 7 y 8 valores de tal manera que tenemos un valor presente neto de 41.000 no este es un un principio un principio de del valor actual neto que va que se va a ver en proyectos en los siguientes capítulos bien el ayudante les ha dado las series de gradientes en este caso es aritmética y aquí están las fórmulas o geométricas bueno yo no voy a inducir que no no les tome examen pero voy a inducirles a que no les tome ejercicio de estas de estas gradientes sin embargo ya que lo han visto se dan cuenta que es la aplicación de 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 estas fórmulas y aquí tenemos y aquí tenemos varios problemas a ver aquí tenemos varios problemas en este caso un gradiente aritmético creciente de g y el valor futuro es igual al valor actualizado por el número de periodos en este caso el número de periodos es siete uno dos tres cuatro cinco seis siete uno dos tres cinco seis siete siete periodos y en este caso son menos periodos son seis o cinco uno dos tres cuatro cinco si aquí son siete porque empieza en sesenta y aquí en cinco bien aquí tenemos una respuesta de este gradiente de lo que sale aquí y aquí tenemos un gradiente geométrico acordémonos que los gradientes geométricos suman el aporte es como un interés compuesto suman el aporte del anterior flujo bueno es una cuestión de aplicar las fórmulas y de resolverlo bien como les ha les ha han resuelto el ayudante y nuestra intención era solamente voy a me ha sido difícil Cristian auxiliar si día dura Cristian octubre 2021 bien por lo tanto hemos repasado un poquito algunos ejercicios volvamos a nuestra a nuestro ejercicio bien vamos a ver lo que nos queda de tiempo hemos más o menos hecho una hora tenemos unos 20 minutos más bien determina el valor p de un periodo el valor p valor presente en el periodo cero no en el periodo cero este es el periodo cero no todo esto pero este al 15% anual para dos series uniformes diferidas fíjense son dos series uniformes y diferidas utilice dos procedimientos mediante computadora con diferentes funciones y a mano usando tres factores diferentes bien aquí tenemos la solución la solución planteada y sobre la base de estos 13 periodos se ha hecho un excel con 13 periodos y se ha colocado el flujo de efectivo el año tres hasta el año cinco mil y del nueve al trece se ha colocado en el excel del nueve al trece se ha colocado los mil quinientos bien entonces nos pide el valor presente usando la función actualizada y el valor de la hoja electrónica para este ejercicio para ello para ello para ello para ello no déjeme que revise el excel no sé si es ese no 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 es este miremos si es este esto es lo que tenía error esto lo voy a borrar de aquí eliminar eliminar, este tenía el enunciado y esto voy a borrar porque tiene error esto tiene error para que no me confunda como ha sucedido antes guardar y me salgo de aquí me voy nuevamente al Excel estoy tratando de encontrar un Excel a ver si es este, no, no lo he encontrado he perdido el trabajo que estaba preparando probaremos no, este no existe probaremos tal vez esté en un un CD en este horario que ha elegido el anterior docente la verdad es que es muy pesado voy a ver si es este no, tampoco no, no lo he comentado no, no, no y este tampoco es lamentablemente lo he perdido esto lo voy a borrar y eliminar este bien no estoy encontrando el ejemplo para la siguiente clase voy a hacer este ejemplo lo voy a desarrollar en un excel y se los voy a pasar antes de clase este ejercicio para que podamos hacerlo a mano de una manera más más fácil y es posible que veamos este ejemplo adicional más que voy a pasarlo y con eso vamos a dar por terminado el capítulo bien aquí nos quedaríamos no encuentro eso que estaba preparando es posible que lo haya borrado si no tienen ninguna pregunta hoy día es jueves nos vemos el domingo a las 7 ¿correcto? si ingeniero ingeniero disculpe una consulta es mío no va a entrar gradiente ni aritmétrico ni geométrico ¿verdad? al examen no no va a entrar es lo único que no va a entrar todo lo demás va a entrar este ejemplo que ha dado ahora el ejemplo que ha dado el ayudante interés simple teoría económica y todos los ejercicios que que se han planteado fundamentalmente esos propuestos ¿no? ingeniero una consulta del examen va a ser escrito ¿verdad? ¿cómo es escrito? ¿va a ser virtual? sí es que esto me refiero que vamos a usar un papel y un lápiz a eso me refiero no lo sé ustedes pueden utilizar papel y sacarle una foto o utilizar una pc hacerlo en excel o en word pero yo recomiendo de que no den con celulares ya ya les he dicho que si si fueran estudiantes de enfermería pues tendrían que tener por lo menos para poner una inyección si fueran estudiantes de derecho entonces tendrían que tener un lápiz un papel y una una máquina de escribir aunque sea de esas antiguas y así sucesivamente son estudiantes de ingeniería peor de civil la ciencia en civil es básica los cálculos estructurales por lo tanto necesitan una pc ahora si me dicen no pero yo tengo mi celular eso es eso es una mala pc no por lo tanto no los puedo obligar pero es como si les digo bueno la carrera es hasta aquí le acollo ingeniero ¿puedo usar moto? si puede usar moto ¿puedo ir a pie? puede ir a pie pero es que usted no me puede obligar a comprar una moto es cierto ¿puedo ir a pie? puede ir a pie pero va a ganar antes el que vaya en moto o en bicicleta que el que vaya a pie no sé si mis ejemplos son pertinentes pero sí necesitan esas esas herramientas ¿ya? además un lápiz y papel un lápiz y papel vale 20 centavos tengo a mano eso no les no les perjudica ni ayuda en nada dígame ingeniero buenas noches los ejercicios para el examen digamos de base podríamos estudiar del libro claro fundamentalmente de ahí van a salir y alguno que va a desarrollar distinto el ayudante está bien gracias nada más preguntas ingeniero buenas buenas el examen lo vamos a entregar en formato pdf posiblemente van a tener que escanear con el cam scanner que deben tenerlo o algo similar google scanner también y se lo pregunto porque si usamos digamos un excel o otro programa lo lo convertimos a pdf y le mandamos de esa manera ya se les va a dar instrucciones si ustedes están utilizando excel ustedes saben que grabar en pdf de excel y de word es inmediato no es ningún problema ya se les va a dar las instrucciones necesarias lo único que si harían una resolución gráfica que tengan que sacar una foto tienen que sacar con una muy buena claridad y para ellos se sugiere el cam scanner o o el google scanner entonces no no les puedo decir en qué además no necesitas si tienen excel tienen pdf si tienen word tienen pdf que otra pregunta inge cuánto tiempo va a durar el examen y cuántas preguntas van a ser ay hermano no te puedo decir algo que todavía ni sé yo va a durar una hora y media más o menos cuántas preguntas no lo sé va a haber una parte práctica que una parte teórica qué más pregunten qué preguntas van a entrar así no total eso 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 dar la virtud de no dar y si ustedes pidan que yo no les voy a dar ciertas cosas está muy bien listo gracias muchachos hasta luego buen fin de semana nos vemos el domingo hasta domingo inge gracias a ustedes gracias hasta luego muchachos